A toda mi gente dominicana, realmente hoy me siento con miedo, me siento asustado verdaderamente. Y la gente que me conoce a fondo dirían, Miguel, tú asustado, porque saben que yo no tengo miedo. Pero hoy sí me siento asustado, porque aquí hay aproximadamente 325 personas, y yo creo que dominicano nada más, mi compañero y yo. Me siento indignado, mi país ha sido invadido por haitianos, y nadie hace nada al respecto. Realmente me siento asustado. Es más, para serles sinceros, no voy a hacer este trabajo que vine a hacer. Me voy para mi casa ahora mismo. Mejor pierdo el combustible que eché, y el día de trabajo que tengo que pagarle a mi compañero. Pero no voy a trabajar en el medio de toda esta persona, porque realmente me siento asustado. Dominicano aquí nada más, mi compañero y yo. Hemos sido invadidos chin a chin, y nadie hace nada al respecto. Dios, 300 y pico de personas, y dos dominicanos nada más, mi compañero y yo. Ya vemos como el dominicano ha sido reemplazado en todas las obras. Y después dicen que los dominicanos son delincuentes y que tienen que tirarse a la calle. Si los verdaderos dominicanos, por ahorrarse dos centavos en la mano de obra, prefieren contratar los vecinos haitianos, porque le pagan dos pesos. Realmente voy a recoger mis herramientas y me alargo para mi casa. Salí de mi casa hoy a las 5 de la mañana para estar aquí temprano en Punta Cana, y es lamentable. Mejor prefiero no trabajar. Me siento asustado. Dominicano, como le dije, solamente dos personas, mi compañero y yo.